Serias amenazas de muerte contra dirigentes del Polo Democrático Alternativo y activistas de derechos humanos hicieron los grupos paramilitares autodenominados los Rastrojos y Bloque Capital de las Águilas Negras. En panfletos que hicieron llegar tanto al colectivo de abogados José Alvear Restrepo como a la Casa de la Mujer, ambas organizaciones criminales anuncian que tienen la orden de ejecutar a dirigentes del Polo Democrático como Jorge Enrique Robledo, Alexander López, Iván Cepeda, Wilson Borja y María Isabel Urrutia. Además, mencionan a otros dirigentes políticos como la ex senadora Piedad Córdoba, el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y una serie de organizaciones defensoras de derechos humanos que, igualmente, están en la mira criminal de estas organizaciones paramilitares. Tanto los Rastrojos como las Águilas Negras declaran objetivo militar a estos dirigentes políticos e instituciones activistas de derechos humanos por su discurso que califican de izquierda y por adoptar una postura crítica a la ley de víctimas y de restitución de tierras. Hasta el momento, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no se ha pronunciado sobre las garantías y los esquemas de seguridad que va a brindar a todos estos dirigentes políticos y sociales que vienen siendo víctimas de amenazas por mencionadas bandas criminales de ultraderecha. Bogotá, marzo 8 de 2012. Polo Democrático Alternativo.